Pégate, que lo quemai, pégate, dominicana, pégate, no de soltera, abrázame, pégate, pégate, hey Pégate, que ya está casi amaneciendo, abrázame, te quiero agarrar, no te voy a soltar, mami, pégate Pégate, que ya hace tiempo estoy pensando en ti, abrázame Que báilame así, suéltate así, mami, pégate Pégate, ay, abrázame, mami, bésame y acaríciame Que quiero darte con el Que bajo a gusto, que fecha gusto Que bajo a gusto, que fecha gusto Que bajo a gusto, que fecha gusto Y es que yo quiero que presente, mami, en lo que tú quieras Vamos a conocer la república entera, tú eres soltera Y en casa a mí nadie me espera Que no pare esta borrachera Que hoy tengo gana De esta corneza dominicana Gana de sangre con ella en mi cama Que lo quemai Como te llamas Sigue peleando conmigo hasta mañana Que bajo a gusto, que fecha gusto Que bajo a gusto, que fecha gusto Que bajo a gusto, que fecha gusto Que bajo a gusto Pégate, ay, abrázame Mami, bésame y acaríciame Antes de que salga el sol Yo quiero hacerte el amor Quiero hacerte mía y bañarte el sudor Dale, mami, no te quites, no pidas el timbol Hagamos un sube y baja como un ascensor Que después nos vamos juntos para Quiquella Donde se goza a mí y la bella Vamos a la playa bajo las estrellas Si es que un motorista no me atropella Y con el... Que bajo a gusto, que fecha gusto 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 Que bajo a gusto Ay, mi blanco y martellado La conspiración, la secuela Dos, pasando domingo Me coge que nos vamos Me coge que nos vamos Nos vamos a pasar Nos vamos a pasar Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video